¡Para! ¡Para! over ¡Para! ¡Gracias! 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 No hay mucho, no hay nada. Esto es una cancha fresca. Esto atrás, y se ve que ya venga. Estoy justamente en la cancha del Estadio Bernabéu En la cancha del Estadio de Real Madrid Equipo de Figo, equipo de Cristiano Ronaldo De Roberto Carlos, entre otros Este arco es muy clásico Aquí se han ganado algunas Champions Se han ganado algunas Copas Desde donde yo me encuentro situado Cuantos tiros libres no pateó Cristiano Ronaldo Y en Bocó ¡Gracias! 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 Eso es lo principal de dejarte en la piel en cada entrenamiento, en cada partido para lograr ese sueño que otros lo consiguen. Gracias por ver el video.